Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo aquí visitando nuestro canal Pekis y sus ocurrencias Miren, hoy los voy a invitar aquí a un rinconcito de aquí de mi casa que es este lugar donde yo tengo mi centro de lavado donde yo tengo aquí mis cositas donde yo lavo mi ropa porque hoy les quiero mostrar una forma sencilla de cómo a mí me enseñaron a lavar lo que son los trajes los trajes sastres ya ven que pues casi la mayoría de esos trajes pues tenemos temor de lavarlos a veces pues lo más común es llevarlos a la pintorería porque tenemos miedo de que se nos vayan a hacer bolas se nos vayan a lastimar nuestros trajes y pues ya no nos sirvan y pues a mí me enseñaron a lavarlos de una forma sencilla y se los quiero compartir ya que varios de nuestros amigos me han hecho ese comentario me han dicho de cómo es que yo lavo los trajes y pues hoy les voy a enseñar así que vengan acompáñenme para que ustedes vean miren hoy vamos a lavar lo que es este traje este traje pues ya tiene bastantes puestos así que ya está sucio se ve de aquí de esta parte pues ya se ve pues sucio generalmente también se asocia mucho de lo que son aquí las las este las mangas aquí los bolsillos porque no meten sus manos aquí y pues el pantalón no se diga así que pues hoy vamos a lavar este traje y van a ver qué bonito nos van a quedar no se nos van a maltratar les voy a enseñar la forma de cómo una vez que los este lavamos también no los vamos a hacer así exprimir porque pues también se nos van a echar a perder las telas tiene su forma de lavado y su forma de cómo exprimirlos y cómo los vamos a tender para que entonces y a la hora de que ya se sequen van a quedar como planchaditos así que se nos va a hacer bien fácil la planchada luego les voy a mostrar cómo es que también yo los plancho y les van a quedar y bien bueno vamos a empezar aquí si ustedes pueden ver este yo tengo lo que es una tina en esta tina vamos a poner lo que es este agua vamos a poner agua de tal forma que cubra pues todo lo que es nuestro traje nuestros trajes completos ahí está y vamos a utilizar yo para lavar los trajes no voy a utilizar jabón normal común que uno siempre utiliza un detergente para lavarlo yo lo que voy a utilizar va a ser pinol vamos a poner este un chorrito de pinol ahí está el pinol también vamos a poner lo que es más color este del para prendas oscuras por ejemplo si su detergente digo perdón si su traje es un color más claro pues ya pueden utilizar de este que es de más color este de que es precisamente para colores más que no son oscuros pero yo en este caso voy a utilizar este que es para prendas oscuras vamos a echarle también lo que es este un chorrito y también vamos muy importante a utilizar en esta mezcla vamos a utilizar bel rosita para que para que nuestras prendas queden bien suavecitas y suelte todo todo lo que es la mugre vamos también a echarle un chorrito entonces ahora si vamos a revolver muy bien aquí esta mezcla y van a ver amigos cuanta mugre va a salir y miren ustedes ven el agua que está bien bien clarita bien este jabonosita sabrosa pero cuando yo ponga los trajes no se van a despintar ni nada porque yo ya lo he hecho varias veces con estos trajes que les estoy mostrando entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a desprender lo que es nuestro traje así y lo va fíjense bien lo que vamos a hacer lo vamos a doblar vamos a este a botonarlo muy bien y entonces algo también bien importante vamos a buscarle en todas las bolsitas que no se nos vaya a ir este algún papelito o algo porque entonces si también se nos va a llenar de pelusa y se nos va a este a dañar nuestro traje si tiene bolsitas vamos a esculcarles todas las bolsitas que no tenga nada 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 que se nos vaya a ir y entonces así vamos a fíjense bien lo que voy a hacer vamos a poner las mangas hacia atrás vamos a darle una vuelta y así lo vamos a sumergir en esta agua y así lo vamos a dejar un buen rato para que suelte todo 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 remueva todo toda la mugre miren ahora vamos a hacer lo mismo con el pantalón el pantalón también vamos a a este a cerrarlo bien su cierre su su botón lo vamos a a este acomodar muy bien y en en estas partes que es donde más se ensucia este la prenda aquí le vamos a mallar lo que son la parte de atrás vamos a fijar que no tenga también igual ningún papelito ninguna bolsa para que no se nos vaya a maltratar igual en la forma en la que está planchado lo que es nuestro traje igual también lo vamos a acomodar así vamos a agarrarlo de aquí de los pies y vamos a doblarlo y vamos a meterlo también a lo que es esta agua y así lo vamos a dejar este un un ratito vean nomás mientras suelta la mugre porque no no dura mucho esto inmediatamente en cuanto uno lo pone pues va soltando lo que es este lo que es este la mugre nuestra prenda esta combinación que del pinol con este con el más color y el ver rosita no hombre amigos saben suelta lo que es una de mugre que se ve el traje como ustedes lo observaron tal vez mucho lo observaron así como yo limpiecito pero no ya tiene varias puestas y entonces vamos a agarrar las prendas y le damos ahora vuelta ahora sí pero así nos la vamos a llevar así nada más estar moviendo lo que son nuestras prendas para que vayan soltando lo que es la mugre miren les voy a mostrar aquí en esta que está blanca porque aquí no se alcanza a apreciar igual pero voy a sacar tantita agua miren si observan el agua está sucia 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 de lo que ya va soltando lo que es el color no el color sino la mugre de nuestro traje porque este no es que esté soltando color de la tela porque este yo ya lo he lavado varias veces las primeras veces si suelta color pero esto ya no es color esto ya es mugre esto ya es mugre de que está actuando el pinón junto con el más color y el del rosito miren y lo vamos a estar este revolviendo así y otra vez para el siguiente le vamos a dar vuelta así y vamos otra vez a hacer lo mismo y así de hecho miren yo ya lavé varios trajes no es el primero que les espero aquí lo vamos a dejar un ratito para que se siga este removiendo toda la mugre pero miren aquí en esta parte donde yo los cuelgo aquí los pongo en la sombra estos ya los lavé hace rato también miren ya lavé varios y si se fijan este quedan como si estuvieran ya planchados porque de una forma ahorita les voy a decir como los vamos a acomodar para que no no se hagan así puchas se hagan así feos que no se pueden después desdoblar entonces y también si se fijan el pantalón yo también este tienen su forma de colgarlos no nada más este es lavarlos y ya así no miren también tienen su forma de colgarlos se agarran de acá de las pinzitas y se va a colgar así para que también no se nos maltrate y van a ver a la hora de planchar todo lo que es nuestro traje va a quedar pero bien bien este fácil de de plancharlo y así es como yo aquí los acomodo ahí se van a ahí se van a estar este secando a lo que es este la sombra eh hasta que ya se sequen pero miren todo esto que es como un colchón que tienen aquí unas este si un colchoncito que tienen aquí unas sombreras si uno lo pone en la lavadora pues todo eso se desgarra que se hace bolas y ya ya no quedó bien entonces aquí ahorita les voy a decir como acomodarlo para que no nos pase eso pero vamos a seguir revisando aquí lo que es miren miren vamos a seguir miren miren vean ustedes toda la mugre que ya suelto miren si se fijan miren miren la mugre eh y se veía que estaba limpiecito pero en el está sacando muchísima mugre miren y entonces aquí en este aquí mismo ahora si así como está voy a hacer yo esto puro golpecito voy a hacer esto miren no es tallarlo no es tallarlo no sino a puro golpecito se va a salir lo que es la mugre y lo que si vamos a a este a ver a buscar la forma es de aquí donde están lo que son las donde las bolsas ahí se le vamos a tallar así miren una ligera y aquí en los lados de nuestro pantalón miren ahí que es donde se apunta más mugre también aquí en el cierre porque es donde uno siempre pues los los varones lo utilizan me va a pasar subiendo y bajando lo que es el cierre pues también miren y así nos vamos a ir en la parte de atrás y otra vez los sumergimos y así y también vamos a dar en lo que es el bordo del pantalón de la parte de abajo miren ahí también se apunta bastante mugre porque a veces este nos queda justo en el piso y a veces este el mismo zapato hace que se levante lo que es la mugre y así miren a puro golpecito vamos a ir este sacando toda 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 la mugre también en lo que es este aquí en la parte de de atrás aquí lo que es el asiento pues también vamos a darle así una talladita y volvemos otra vez a poner lo que es nuestro traje pero como les dije no lo vamos a hacer así bolas porque si no se nos va este a dañar miren cuánta mugre está saliendo y se veía que estaba limpiecito cuando lo tenía ahí colgado no se le veía gran cosa entonces ya que está así ya nuestro nuestro traje ahorita la vamos a seguir sacando un poquito más de mugre la vamos a poner aquí para ahora decirles cómo vamos a limpiar lo que es nuestro saco miren el saco igual de esta parte que es el cuello que es donde más se ensucia pues vamos a tallarlo así con nuestras manos una ligera porque ya soltó muchísima mugre esto miren y lo que son la parte de aquí de los hombros también no vamos a hacerlo así bolas no con nuestra palma de nuestra mano vamos solamente a darle así sin hacer bolas lo que es nuestra manga igual el otro lado van a ver que limpiecito nos va a quedar vamos a sumergirlo y lo que son aquí el frente que es la solapa también vamos a darle una talladita así y el otro lado y acuérdense que dijimos de donde están lo que son las bolsitas pues también ahí le vamos a a dar una una talladita ¿verdad? vamos a agarrar nomás así nuestro desi aquí y aquí en esta parte de los lados que es donde donde también se agarra uno pues ahí afuera de lo que son las las bolsitas y pues también se junta mucha mugre así y lo que es esta parte de aquí y lo que son las mangas pues también porque las mangas pues son las que más mugre acumulan lo que es las mangas el cuello y los hombros también vamos a poner vamos a buscar la otra manguita y vamos a hacer lo mismo entonces ya está miren se van a se sorprenderían si estuvieran aquí este viendo en lo que dicen por ahí en vivo y a todo color lo que es toda la mugre que soltó miren 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 chequen acérquense miren miren toda la mugre que soltó con esto que les dije y no es que esté soltando color este es un color cafecito pero no es no es tela de de color sino que está soltando lo que es la pura mugre entonces ya en este punto uno también lo va a sacar así con cuidado lo vamos a hacer así y te les voy a decir como lo vamos a enjuagar y como lo vamos a exprimir porque también tiene su forma miren entonces y ahora si los tenemos aquí y miren ahora si chequen 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 la mugre todo todo lo que como va a quedar de limpiecito miren ahora vamos a ver como lo vamos a enjuagar vamos a enjuagar primero lo que es el pantalón a puros golpecitos vamos a sacarle lo que es la última mugre de nuestro de nuestro pantalón bien todavía sigue saliendo bastante pero con esto es más que suficiente con la tallada que le dimos para que nos queden bien limpiesitos no lo vamos a hacer bolas simplemente le estamos este quitando el jabón un golpecito un golpecito no lo vamos a escrujar y ahora ya que está así tampoco lo vamos a exprimir así bruscamente no lo que vamos a hacer es vamos a darle la forma así como cuando lo tenemos planchado y vamos a exprimir y vamos a exprimir y vamos a exprimir así para después ponerlo aquí en una barrica donde yo ya tengo lo que es suavitel tengo un suavitel y así lo vamos a sumergir lo vamos a estirar y entonces nos lo vamos a volver a llevar acá para ahora sí ya este terminal con el lavado de nuestro pantalón vamos a acomodarlo porque recuerden que este no se va a hacer no lo vamos a exprimir así que lo vayamos a hacer bolas no miren así como va el pantalón si se fijan lo vamos a doblar como un taquito y simplemente vamos a hacer esto para exprimir se fijan es lo único que lo vamos a hacer así ya que está así ahora sí vamos a poner nuestro ganchito si no tienen ganchitos de esos también no hay problema pueden ponerlo en el ganchito como el que yo tengo que puse el otro que les mostré cuando iniciamos el video también y nada más se prende de aquí de los lados ¿verdad? si no no hay ningún problema ya lo vamos a poner lo que es aquí lo vamos a poner aquí y todavía lo vamos a asegurar con otro ganchito más para que no se nos vayan ahí está a caer de nuestro de nuestro gancho vamos a asegurar y ahora sí así tiene que quedar así como si hubiera planchado porque a la hora de ya que se seque queda como si hubiera planchado no lo maltratamos entonces ahora sí lo vamos a poner acá y vamos a llevar acá donde tengo los otros pantalones miren como les digo si no tienen si no tienen de lo que es de este gancho pueden utilizarlo así miren también yo es que lo utilicé así de la forma que queden que se les haga mejor más fácil entonces ahora sí ahí vamos a dejar para que se sequen a lo que es la sombra y ahora vamos a ver ahora como vamos a enjuagar lo que es este el saco miren el saco lo vamos a enjuagar igual vamos a darle unos golpecitos no lo vamos a tallar unos golpecitos así a unos golpecitos vamos a hacer que salga más es un hombre de la que ya sopa ya no hay más para enjuagar así así ya parece que ya entonces aquí vamos a hacer las mangas hacia atrás y vamos a esquivar sin apachurrarlo mucho nomás vamos a hacer como un taquito como un doblez vamos a quitar el exceso de agua y también lo vamos a poner a lo que es el chavitel miren aquí se ve más la voy a oscura aquí vamos a ponerla aquí mi hijo también va a evitar que este que se nos llene de peluzas y de cositas así nuestras prendas porque ya ven la lavadora a veces hace muchas travesuras miren igual ahora vamos a hacer apuntar nuestros hombros así nuestras manos hacia atrás así vamos a doblarlo así con cuidado vamos a hacer un taquito como les dije vamos a irlo exprimiendo miren como si fuera un taquito esta es la forma que lo vamos a dejar ahora si una vez que esta así vamos a hacer esto miren vamos a sacudirlo así con fuerza y ahora si vamos a ponerlo en lo que es nuestro gancho fíjense vamos a ponerlo aquí en lo que es nuestro gancho pero lo vamos a acomodar muy bien vamos a acomodarlo que quede muy bien lo que es la solapa a veces se jala lo que es el forro bueno también vamos a a meterlo vamos a hacer esto igual el forro de aquí vamos a acomodarlo lo que son este forro de atrás que quede bien 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 acomodadito miren así entonces ya a la hora de que se va a ir secando va a quedar como si estuviera planchado y ahí ya quedó perfectamente entonces así ya quedó todo esto lo van a jalar para que el forro de adentro no se deforme miren y ahora si ya lo vamos a poner aquí a que se no seque junto con los demás que ya lavamos así que como ven este amiguitos pues este fue nuestro video que les quise mostrar hoy de como es que yo lavo lo que son los los trajes este que para ahorrarnos lo que es la pintorería pues miren ya les enseño una forma sencilla rápida y quedan bien limpiecitos bueno esperamos que si no te has suscrito le des dedito arriba este nos sigas y pues invitas a más personas a nuestro canal bueno nos dio gusto haberlos saludado y nos vemos adiós gracias